¡Bueno cabrillo! Estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Mortal Kombat 11 y vamos a jugar con Kistar, si si vamos a jugar con Kistar, ya esto obviamente lo voy a subir, este video creo que va a estar después, no me acuerdo, ya, 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 filo, filo vamos a jugar todo el tiempo, si, unos buenos combatazos después si quieren, si les gusta en Mortal Kombat 11 yo creo que a quien no les gusta, me voy por eso, me voy por el modo historias, a ver, vamos a irnos por este, un corte por encima, si, 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 yo creo un corte por encima tiene 4 calaveras y si quieren hacemos una de estas y así solito, solito, ya, acá vamos a ver como la podemos hacer, ya, vamos a jugar contra Chao Kahn, Chao Kahn primero que mal, no me gusta jugar contra Chao Kahn, Chao Kahn está demasiado ruto, bueno, si les gusta mi video que estoy subiendo ahora mismo, ya, activen la campanita para que se aman cuando su video, dejen su like y compartan con todos sus amigos, y empezamos la pelea, Chao Kahn, Chao Kahn, round one, empacado Chao Kahn, uh, uy, no, 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 demasiado, demasiado, que salga, cabeza, si, empacado que te voy a dar, oye, no te curas, oh, yo la cabeza, y esto, perfecto, patadita, abajo, no, 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 Chao Kahn, Chao Kahn, que poderoso soy huevo toda la campanita para mim, perdón, que poderoso soy, bueno ah, sure, que poderoso soy, ah, here, 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 here afermo, nos prende, a ver, a ver, a ver, vamos amara, fordi come to the needy, Amara, amara para Hutchinson, ahí, acerca, así, mira, andrei, where is my input, it is by saying, andrei, have the last three, say, take care of you, andrei, got the device just like way, let's go to such type, take care of you, they have that, everybody, aides, 이제arts to pay, tibia, get them to your element like, you know, no esto no 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 eso para ya venga ya no 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 por favor por favor perfecto dije no 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 bueno acabamos con el fatal blow toma cuellito un cortecito con la espalda y después en la cara toma ya que ella vamos no 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 bueno pero perfecto vamos con el siguiente combate con su revólver ok bueno si es muy raro que esto venga para acá venga ya venga ya toma ya hombre hombre de persona no hombre de venga vamos me la hizo me la hizo oh 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 mi garganta uy mi cara que es esto este tipo es como el hoggy pero más bacán a ver a ver vamos listo muerto más muerto no puede estar uy perfecto 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 baba ya white fight toma ya toma ya eso ¡No, no, no! ¡Ay, no puede ser! ¡Dímela! ¡Me está caquete! ¡Vamos, ya, vamos! ¡Eso! ¡Pum, pum! ¡Ya vamos a hacerle! ¡Vamos allá! ¡Perfecto! ¡Qué hermoso! Espero que este video no me lo censuren. ¡Rayos! Bueno, bueno, vamos allá. Yo creo que no, no. Dudo que me lo vayan a censurar. Lo dudo. Lo que es el secreto. Contra Johnny Cage. ¡Uf! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uf! ¡Eso! ¡Toma, toma! ¡Oh! ¡Ay, no puede ser! ¡Uy! ¡Me viene como el sudor! ¡Ahora aquí me viene! ¡Me viene su hija, si no me equivoco! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Sale! 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 ¡Esto! 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 ¡Sale! ¡Sale para allá! ¡Puma! ¡A ver, vamos a ver! ¡Pum, pum, pum! ¡No! ¡No me salió! ¡No hice más! ¡Ocho minutos! ¡Madre mía! ¡Muy poco, muy poco, muy poco, muy poco! ¡Ya quiero que se vean el video completo, por favor! ¡Que habrá buena batalla! ¡Y sigamos! ¡Ok! ¡Vamos a irnos con este! ¡Arena sangrienta! ¡Sí, sí, sí! ¡Un jugador, un jugador, un jugador! ¡Me voy con Scorpion! ¡Me voy con Scorpion! ¡Ya! Posiblemente esta sea una victoria para el... Para el otro, no para mí. Y ya estoy diciendo para el otro. Esa es una victoria demasiado rápida porque lo intenté un... Lo intenté una vez y... ¡Puff! ¡Telita! A ver, vamos allá. ¡Uah! Encontra Jade. ¡Pff! 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 ¡Avanzan lentamente, coronel! ¡Showcard se merece de venganza! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ya! ¡Ya me ha derrotado! ¡Ya me ha derrotado! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, mano! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! Andate de acá ¿Qué pasó? ¡Ay! Me hace el Fatality ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué asco! Yo definitivamente no estamos preparados para eso Vamos a irnos a la de acá, vamos a irnos Andate por favor, andate, andate Seleccionar torre, salir al menos principal Sí, vamos a jugar desafío de torre Definitivamente Con Cano Bueno, vamos allá nomás Sin consumibles Vamos allá y hay que matarlo nomás Hay que derrotarlo y todo eso Vamos allá, los materiales Receta frujada ya Uy ¿Por qué rechazarías mi oferta? No estoy a la venta, idiota Ahora encontramos el preso correcto Bueno, bueno No es el ataque de esta equipa A ver, vamos Creo que es muy buena con la patada Mira Este es la destroza patada No, era al revés Ah, no, ninguna Toma ya Pero aquí va Aquí va Soy Ya, perfecto Menos más que no sé el Fatal Blow Porque Fatal Blow La lo quiero dejar para el segundo round Para tener la pelea Asegurada Eso, andate, vaya Ahora mata Toma Toma Para hacer cosas que yo ni siquiera sé qué hacer No, vaya ¿Por qué no me tocó un personaje A los que usan Jack Bale Capaz No sé Pero Yo no estoy acostumbrado A jugar Hoy En un momento No No, 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 no No Ay, a tres Digo a dos Digo a uno ¿Qué estás diciendo? Ah No me lo he acabado Es que Es que yo no sé Si esta tipa tiene algo Bueno, 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 bueno Tengo algo para lanzar Por lo menos Ok Ok Por lo menos Este tipa golpea fuerte O sea Se nota porque Lo lanza No lanza súper lejos Vamos allá Perfecto Perfecto Ya Perfecto El Fatal Blow Toma ya ¿Para qué corrió? ¿Para qué corrió? ¿Para qué corriste? Jacky Bridge Jacky Bridge Gana ¿Puedo cambiar de personaje Para que sea diferente? Continuar ¿Me puedo cambiar de personaje O solamente si pierdo? Ay ¿Me puedo cambiar de personaje? Quiero cambiarme de personaje Por favor Por favor Nada que hacerle Noob Cyborg Muy Muy Noob Cyborg Noob Cyborg Noob Cyborg Creo que era Cyborg Lo que crees en los brazos De tu padre Esta es la puerta Idiota Olo es mía Ven Por decir eso Por decir Sinceramente Lo de extorsión del dragón Me importan de poco Toma ya Toma Toma ya Lo siento por usar La misma patada Todo el rato Pero es que WTF Toma ya Y patada de lucha No sé qué te dicen Ándate ya Toma Y terminamos así Con un Con un gancho No, no, no Gancho no era Se me olvida la palabra Toma ya Cabro Y si quieren Ya O sea Me voy a crear Un canal de Twitch Para que Para cuando haga Los capítulos Lo del Minecraft De la serie Que estamos haciendo Puede hacer directo Y si quieren Van para allá Y ven Todo lo que voy a hacer En directo Porque Obviamente Voy a hacer Cosas diferentes Para YouTube Oh Como es eso Como es eso Oh 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 Descubrí el poder Oh 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 Descubrí el poder Oh Poder Mamá ya Perfecto Vamos allá Aunque ver el mismo Fatality Y aburre también Toma Por decir algo De mi madre Listo Este tipo Es vinganza Jack's Bridge Fatality Bueno 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 Desafío Del dragón Por uno De Solamente un desafío Sin darme cuenta Puf Mamá ya Mamá ya Ahora nos toca Contra Scarlet 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 me gusta Está bonita Está bonita Y Con sangre Y rojo Quien no Quien no Se enamora de mi corazón Así Mira A ver Ahí está con vestido de amarillo No se vale Es de esos puños Uy A ver Descubrí un combo Después de Acepto Ven para acá Ven para acá No lo logré No lo logré Ven para acá ¿Vieron ese poder? ¿Puedo hacer algo? Uh Uy Mamá 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 Uy Qué poder Jack Fitch Chú Fight Mamá ya Quede hora más Quede hora Uy Uy Abadá Toma ya Ven para acá 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 De esto Va que vienes para acá Toma ya Uy No hay Oh shit Oh mal No No me Oh 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 Bueno Bueno Toma ya Eso 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 Y toma ya Oh Perfecto Eso 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 Toma ya El ojo Y explotamos Fatality Fatality Ya yo creo que más O sea La seo La seo La seo Vamos allá Con el siguiente combate Uh Contra Shang Tsung Ya nos quedan Dos combates Nomás Para ganar Y ganamos Y acabamos el video Y si les gusta más Mortal Kombat Ya activen las notificaciones Que voy a subir más Hoy No se que Ya Y voy a subir más Mortal Kombat ¿Quién era? Creo que aparecían Mortal Kombat 10 Si no me equivoco Ay no Oh si puedo mejorarlo Perfecto No 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 me salió No me salió No 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 Ya bueno Un combate Uno de ¿Cuánto Perdí? Está bien Está bien Venga pa' acá Venga pa' acá Venga pa' acá Te dije No 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 Venga pa' acá No 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 ¡No! ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Bueno, voy a cambiar. ¿Qué es Pome? Voy a cambiar de personaje, ¿verdad? Si no mi personaje no debo hacerlo todo de nuevo. ¿De nuevo? No me voy a dejar vencer, obviamente. Si me vences de nuevo, escoja Terminator. ¡Eso! ¡Viejas! ¡Ouchet! 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 ¡Le curo! ¡Le curo! ¡Le curo! ¡Le curo que no estoy... me estoy haciendo perder a Pro2 hoy! ¡Le curo, pero...! ¡Es que...! ¡No! ¡No puede ser! Recuerdo que en el 9 era un poco más fácil. No hacía tanta técnica, solamente hacía foguito. Bueno, bueno. ¡Eso! ¡Eso debías hacer, eh! ¡Oh, no, no, no! ¡Toma ya! ¡A qué de calles! ¡Toma ya! ¡Quémate! ¡Uff! Va a estar complicado. Yo creo que con la otra... Sí o sí, tendré que cambiar a un... A un personaje que sepa. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Hacémoslo, hacemoslo! ¡Uuuh! ¡Toma ya! ¡Otra vez, otra más! ¡No! ¡Andate ya! ¡Ya acabaste! ¡Debo decir que...! ¡No sé si este tipo...! ¡Uff! ¡Bien! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Otra por allá! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Oh! 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 ¡Buena! ¡Uff! ¡Uff! ¡Al... ¡No! Acaba mal tiros con él como lo... como el otro enemigo, pero... ¡Belita! Aumento de nivel, ya. Ahora nos vamos al siguiente combate. La tipa que más me costó en el modo de historia. Estaba esperándote. ¡Tu vida, tu nombre! ¡Desaparecerán de la historia! ¡Ven! ¡Es hora! ¡De morir! ¡No! ¡Es que me costó vencer a esta tipa! ¡Esta tipa la odio! Y contra... ¡No! 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 ¡Jax! ¡Lliene Jax! ¡Lliene Jax! ¡No! ¡No! ¡Es que por qué! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Este tipa la odio! ¡No! ¡Es que! ¡Es que mira los golpes de este tipo! Lo bueno es que le quito un montón Con cualquier ataque que haga Pero el tío no se deja vencer fácilmente ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Yo Era una ronda, era una ronda si no me equivoco Acá le bajo un poquito nomás Y después me saca otro personaje Y así Ahí en la época de los dinosaurios Debería Ah, verdad que no puedo Ay No ¿Qué pasó? Mirá si siempre hace el El Fatality No lo hizo No lo hizo Aleluya, porque el Fatality de esta tiba Lo odio un montón Ya que dicen Me voy contra Terminator Me voy con Terminator Porque Pfff, calita Yo quisiera terminar rápido este video Pero la idea es que ustedes lo gocen No podía eliminar a Terminator No Ay, qué miedo Mira este Terminator todo viejo con su barba Es que ya me ha hecho estar en la vida Es que ya me ha hecho estar en la vida Es que te digo Yo no No me sale No sale la telecamportación No sale la telecamportación Este tipo no es el de la telecamportación No, no, no ¿Qué dice? No, no Toma ya Creo que ya me acordé Creo que ya me acordé A ver Ok Ahí está Pero ¿Qué pasó? Quería Hacer El portal Y Hacerme abajo Y Ah, no Si va así todo el rato Mira No para A mí que le hace algo No No, no Ya Segundo round party de Terminator Ese era un Terminator 80 Ahora viene el real Ya Estaba bien preparada Ok Eso le quería hacer Eso le quería hacer Toma ya Ya Con este tipo Está ahí Listo Que no Que no me quito vida Perfecto No me quito vida Vamos ya Acá te tengo Crónica Te tengo Te tengo Te tengo Donde más quería Vamos Ganamos con Terminator Ganamos Ganamos Toma ya Vamos Otro más Otro más No, no, no No, no, no Perfecto La hacemos La hacemos La hacemos La hacemos Contra Crónica Creo que esta es la última Tenemos lo mismo De vida Perfecto Perfecto Vámono Toma Perfecto Lo hacemos De esto Lo No 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 Fue un accidente épico lo que trajo a Terminator En lugar del pasado de su propia tierra Pero no, le llevó mucho tiempo tratarse Se dio cuenta de que acabar con Crónica y tomar su reloj de arena Sería la única manera de completar su misión Destruir a toda la humanidad para que las máquinas pudieran prevalecer Resulta que el reloj de arena no era el arma definitiva No importaba la cantidad de veces que el Terminator reiniciara la historia La guerra entre humanos y máquinas siempre terminaba igual Con una destrucción de un humano Comprendió que esta guerra era una causa perdida La única manera de ganar era en la pelea El Terminator usó el reloj de arena para que no hubiera que la máquina Si se le pudiera preguntar al respecto El Terminator sabía que para preservar este futuro Nadie no podía enterarse del reloj de arena La habitación de una sanción de un reloj de arena Era una manera peligrosa Debía ser eliminada Es por eso que el Terminator se arrojó a las profundidades infinitas del mar de la sangre Nunca nadie le encontraría Ni descubriría los secretos del reloj de arena Si se le pudiera preguntar al respecto Diría que era la única opción lógica que tenía Pero para mí Es al mar de su héroe Bravo Bravo Terminator Bravo Buena decisión Que buen video Me gustó el video que hice ahora recién Espero que les haya gustado este video Si es así dejen su like Si no es así también dejen su like Compartan con todos sus amigos Para que descubran este canal Que está lleno de juegos Y activen la campanita Para que sepan cuándo voy a subir video Y cuándo no Bueno, cuándo voy a subir video Porque no te avisa cuándo no voy a subir video Pero bueno Ya Dejen su like Para que yo siga subiendo Mortal Kombat 11 Y aunque no Aunque Aunque Ya Y nada más Que decirle Hasta la próxima Ascriban la campanita Y compartan con sus amigos Hasta la próxima Chau Chau